de la delincuencia organizada. Yo he estado insistiendo desde que se da este anuncio en la mañanera que también tendría que determinarse alguna responsabilidad en un tema de salud pública por la ludopatía, por los problemas que tenemos de salud, ¿no? Sí, claro, o sea, en donde gente se queda sin recursos porque los casinos son para que vayas a perder tu dinero. Están hechos para eso. Y así operan en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, y ahora en México que han cobrado mucho auge, como las casas de apuestas también. Pero los casinos concretamente, muchos de estos permisos ni siquiera se ocupan, Vicente. O sea, están ahí guardados. Yo creo que sería bueno que Adán Augusto, como titular de gobernación, empezara a cancelar los permisos que no se ocuparon. Claro, permisos de casinos, que no se abrieron casinos. Y hay muchos, muchos, de todos estos inclusive que ellos dieron, otros sí se han ocupado, por supuesto, y sabemos que han proliferado casinos en el país. Pero los casinos son unos centros de lavado de dinero del crimen organizado. No hay la menor duda. Y permite evasión fiscal, permite, digo, lavarle la cara a la delincuencia organizada. Maestro, antes de que entremos al tema de las factureras y esta investigación que presentan en Contralínea, hablemos de Santiago Krill como el que no vio, el que no escuchó, el que no se enteró. Estaba viendo esta entrevista que le hace Sabina Berman en su espacio de largo aliento en los canales públicos.